Te damos la bienvenida. En este video te contaremos paso a paso cómo iniciar tu proceso de formación en la plataforma ProFuturo. Paso 1. Abre tu correo electrónico y posa el cursor sobre la barra de búsqueda. Paso 2. Recibirás un mail con un asunto llamado Welcome to ProFuturo, donde podrás encontrar tus datos de acceso. Búscalo y ábrelo. Paso 3. Una vez dentro del correo podrás ver la información de bienvenida, el link para ingresar a la plataforma y una contraseña provisoria. Copia la contraseña y presiona el enlace. En el campo Usuario, introduce el correo electrónico con el que te registraste. Recuerda que la clave que debes ingresar es la proporcionada en el email Welcome to ProFuturo. Paso 4. Haz clic en el botón Accede. Luego verás la política de privacidad de datos, la que debes leer y aceptar para poder ingresar al curso. Tras realizar esta acción, deberás elegir una nueva contraseña para acceder a la plataforma. Una vez dentro, debes dirigirte al menú superior de la página y hacer clic en la pestaña Creando código. Posteriormente, para ingresar al curso, debes seleccionarlo en el costado derecho de la pantalla. Luego, escoge el módulo que más te acomode y haz clic en Iniciar. Ya estás listo para comenzar. Si tienes dificultades al ejecutar los pasos anteriores, no dudes en escribirnos a tutores.cursosmovistar.cl. Mucho éxito en tu proceso formativo.